¡Suscríbete al canal! El entrenador para que nos platique esa gran historia y cómo obtuvieron este campeonato. Así es que bienvenido, buenas tardes, muchísimas gracias por estar en este gran programa. Buenas tardes, pues estamos muy contentos, creo que además de mí, mis alumnos, porque han disfrutado mucho este torneo, son niños muy aferrados a lo que quieren. Iniciaron hace dos meses, iniciaron en las canchas de Río Siete y después se trasladaron a la URCE Rosario, donde a través de mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, enfrentaron a varios equipos muy competitivos y al final de cuentas este fin de semana lograron llevarse el ansiado primer lugar. Eso, bueno hombre, la verdad es que sí, lo transmite usted muy bien con esa sonrisa, de que se hayan llevado, pues este trofeo que lo vemos aquí adelantito, ¿verdad? A ver si lo pueden enfocar. Sí, sí, ese es. Es de futbolito bimbo, ¿verdad? Así es, ese es el del primer lugar. Muy bien, pues yo considero que estos jovencitos también merecen un fuerte aplauso, gritos y aplausos, como no, nos da muchísimo gusto que pues esta primaria haya destacado, Gustavo. Es correcto, la primaria Lázaro Cárdenas, enhorabuena, muchas felicidades. Por favor, vamos aquí con estos chaparritos, a la brevedad que nos digan, ¿qué juegas? ¿Cuál es tu nombre? Ángel Porfirio. Ángel Porfirio, ¿qué juegas? Delantero. Delantero, perfecto, aquí el chaparrito, por favor, toma el micrófono, Samuelito. Ágalo, mi amor. Eso, Homero, dale, ¿cómo te llamas? Ángel Eduardo. ¿Y qué jugaste? Delantero. ¿Cuántos goles metiste? Tres. ¿Tres? ¿Está bueno el chicle? Dímeme, ¿qué sabor es? Oye, perdió sabor. A ver, yo la gano, te estás agarrando el baloncito, a ver, ¿cómo te llamas? Sí, César José Robles Pérez. ¿Eh? César José Robles Pérez. Oye, ¿y qué jugaste? De medio. ¿Cuántos goles? Ningún. ¿Hubo chance o no? No hubo chance. ¿Quién fue el mejor jugador? Bueno, yo sé que todos, pero hubo alguien especial que metió bastantes goles. A ver, aquí están señalando, a ver quiénes. Que nos platiquen, ¿no, Gustavo, por favor? Échale, pues, venga. ¿Cómo te llamas? Kenneth González Santos. Eso, Homero. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Diez años? ¿Qué juegas? Soy medio. Medio, perfecto. ¿Cuántos goles metiste? Veintinueve. ¿Veintinueve? ¡Ah, suma! ¡Madre santísima! A ver, así estaban los otros equipos. ¡Órale, muy bien! Oye, enhorabuena. Platícanos, ¿cuál fue este? Oye, pero los agarró durmiendo. ¿Qué? ¿Veintinueve goles? Muy bien. A ver, cuéntame. Platícanos, ¿quién es tu mejor jugador? ¿Quién te gusta de los jugadores? ¿Cómo juega profesionales? Ronaldinho. Sí, Ronaldinho. Está con el Querétaro. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? ¿Quién otro? Messi. Messi, muy bueno. Oye, Gustavo, hace rato nuestro productor nos estaba diciendo que este jovencito juega mejor que quién. Que este... Que muchos jugadores internacionales. ¿Ya recuerdas que eso nos había dicho? Es correcto, sí. Ahora sí me agarraste. Tremenda curva, ¿no? Enhorabuena, muchas felicidades, chaparritos. ¿Algo más que quiera agregar? Pásame, por favor. Profesor, por favor, pásame. Muchas felicidades, ¿eh? Pues estamos muy contentos de haber participado. Es la primera experiencia de los niños y creo que es una buena oportunidad que ofrece BIMBO para que las escuelas y los niños de todo el país pues mejoren en muchos aspectos positivos de su vida. Creo que esta experiencia que se llevan ahora los niños pues en muy pocas ocasiones les va a volver a ocurrir y pues Oaxaca sale de acá, se va para Veracruz ahorita y creo que a seguir triunfando y en dado caso que nos quedemos en el camino, pero los niños han logrado un sueño que difícilmente podrán conseguir tal vez en esta edad. Tiene razón. A Veracruz se van a la etapa regional, ¿verdad? A la etapa regional como zona sur van a jugar contra Veracruz, Chiapas, Puebla contra esos tres. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y están listos, chicos? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Qué actitud! ¡Sí! ¡Muy bien! Se escuchan y se ven muy listos, que es lo mejor de todo. ¡Ah! ¿Qué tal te escucharon? ¿Qué tal ven las caricaturas? Oye, también tenemos al mejor portero, ¿es correcto? A ver, ¿quién es el mejor portero? Sí, platícanos. Veo muy orgulloso levantando tu medalla hace un ratito ahorita tu trofeo, pero a ver, platícanos ¿cómo? ¿Por qué designáramos? Si él metió 29 goles, ¿tú cuántos paraste? Paré como... ¡Ah! ¡Un chorro! ¡Un chorro! ¡Muy bien! Pues ya, yo sí la entendí, él paró un chorro, que es lo importante. Sí, perfecto. Oye, Gustavo, pues la verdad, Gustavo, al entrenador y aquí todos en el estudio, nos dio muchísimo gusto tener a estos campeones aquí en el estudio. Esperemos que traigan buenos resultados de Veracruz, estoy más que segura que sí, pero nos tenemos que despedir, Gustavo. Es correcto, muchísimas gracias. Gracias, entrenador. Muchas gracias. Muchas felicidades. A seguir trabajando con estos jovencitos. Felicidades, chaparritos. Muchas felicidades. Díganle adiós a la cámara. Adiós. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra siguiente formación. La delegación de Oaxaca en atletismo suma medallas en la Olimpiada Nacional. Acompáñenos en esta información. ¡Digan adiós! Una medalla de oro y una de bronce fue el saldo que arrancó la jornada de atletismo para la delegación de Oaxaca en la Olimpiada Nacional 2015. Roger Aiton Galue García se coronó campeón de la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, en la categoría sub-18 varonil. Por su parte, la multimedallista Mónica Ortiz Hernández obtuvo el tercer sitio en los 100 metros planos en la categoría sub-18 femenil. Ortiz Hernández es la campeona nacional vigente en la prueba de los 200 metros planos, por lo que se espera que su participación del día de mañana arroje otro resultado positivo en favor de Oaxaca. La participación de la delegación oaxacaña en esta edición de la Olimpiada Nacional está siendo muy fructífera, ya que se está muy cerca de superar la cifra histórica de medallas de oro, que son de 14, y que fueron obtenidas en la edición del año 2009. En esta participación, Oaxaca tiene hasta el momento 14 medallas de oro, 5 de plata y 14 de bronce, para un total de 36 medallas que lo ubican en el lugar número 20 del medallero general. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Cómo ves, Gustavo? Excelente, excelente. Bueno, con la adrenalina a todo lo que da en el estudio. Ustedes no saben, público querido, pero detrás de cámaras de verdad que estamos sudando la bota gorda. Tremendo. Bueno, pues ahí vemos la información y enhorabuena para Marcelino Albuerde, que es el secretario precisamente de la SECU de Enhorabuena y muchas felicidades. Continuamos con esta información. Así es, pues fíjate que la siguiente información, bueno, ahorita vamos a pasar a nuestros invitados. Sí, es correcto. Pero fíjate que Alebrijes de Oaxaca presentó un proyecto con una escuela para futbolistas. Hay becas, vamos a verlo. La directiva de Alebrijes de Oaxaca presentó el proyecto de alianza con Somos, una escuela creada por Flavio Davino y Julio Davino, además de Braulio Luna. El equipo oaxaqueño obtuvo 18 becas para jóvenes talentosos oaxaqueños que serán visorados el próximo 26 y 27 de mayo en punto de las 3 de la tarde en el Estadio Benito Juárez. Los niños que serán seleccionados deberán ser de la categoría 98 de la 2003. Cabe destacar que los seleccionados no abandonarán sus estudios académicos, sino los fusionarán con el fútbol. Por otra parte, se inició que para el siguiente torneo entre en planes el oaxaqueño Abel Fuentes, además que buscarán un delantero, un contención, dos laterales izquierdos y un portero. Hay jugadores que están transferibles, como en el caso de Diego Calderón. Hay jugadores que ya vemos que cumplió un ciclo con nosotros. Y bueno, tenemos una base de 10, 12 jugadores, quedan prácticamente todos los extranjeros menos Diego Calderón. Y bueno, buscar un delantero ahí, vamos por un contención, dos laterales izquierdos y dos centrales. Eso es prácticamente lo que estamos negociando y en el draft esperemos cerrar. Dentro de la lista de transferibles se encuentra el colombiano, Diego Calderón. Por otro lado, Javier mencionó que buscarán al oaxaqueño Ricardo Osorio en el draft. Por último, el tema del estadio de fútbol se encuentra un 65% y se espera que en tres meses esté culminado, así lo dijo en conferencia. ¿Qué deporte tiene acerca de la base del estadio? Hoy David está, ¿qué te diría? Yo le calcularía un 65, 70%. ¿Y en plazos? En plazos, los que nos dan son tres meses más. Agosto, septiembre. Entonces, ¿y la liga si la empieza acá? La liga si se empezaría acá. Los plazos que nos dieron hoy son tres meses más. Ya nada más falta media tribuna de una de las bandas laterales. Y ahora sí que usar con los acabados. Falcos, pastos, baños, tiendas, vestidores. Pero ya los acabados, ya está la obra negra prácticamente. El pasto se sembrará en estos días por las condiciones del costo que debe tener de poda, ¿no? Porque va a ser natural. Sí, el pasto, pedimos nosotros que fuera natural. ¿Alguna fecha para la sembrada? Yo creo que no te da más de tres semanas que venga el pasto. Es buena época para sembrar, para hacer sembrado, como tú dices. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, para MBM Deportes, Jair Toledo. Otro aplauso, por favor, para nuestras invitadas del día de hoy. Y ellas vienen de la primaria Ricardo Flores Magón, que se encuentra en el Retiro. Y obviamente también ganaron este futbolito bimbo, Gustavo, ¿cómo ves? Correcto, correcto, enhorabuena. Muchas felicidades. Oye, te faltó el tarán, ahora sí nos agarraste. Pero se puede todavía para el aplauso, ¿no? A ver, ahí va el tarán, un aplauso. Eso, venga, felicidades. Pero ustedes ni se aplauden, ¿no? Porque están muy ocupadas. Ustedes ya están orgullosas. Claro, es correcto. Sonrientes, poquetas, porque ganaron este futbolito bimbo. Y se van a Veracruz, ¿verdad? También nos toca ir a Veracruz. Perfecto, pues platíquenos, ¿cómo estuvo la situación? Sí, pues la eliminatoria desde las canchas de allá de Gugar. Empezamos a calificar y hasta que llegamos a los octavos, cuartos y hasta la final, ¿no? Claro. Nos tocó la final local y la final estatal con Tostepec. Y por supuesto, usted como entrenador bien orgulloso y satisfecho con los resultados. Sí, bastante. Por el esfuerzo de las niñas, este, creo que se lo merecen, ¿no? Porque empezamos de la nada y viene donde terminamos, ¿no? Muy bien. ¿Son todas las pequeñitas o faltaron más? Eh, empezamos más, pero fueron las que terminamos el torneo. ¿Cuántos son todas? Sí, son, éramos once, pero ya, este, ellas fueron las que terminaron. Enhorabuena, muchas felicidades. Bueno, a ver, este, ¿quién fue, pues, la mejor goleadora? ¿Quién metió muchos goles? A ver, alza la mano la goleadora. A ver, a ver, pasa. Oye, y la alza tímidamente, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Brenda. ¿Brenda? ¿Brenda qué? Zamora. Brenda Zamora. ¿Cuántos años tienes, Berendita? Diez. Diez años. Platícanos uno de tus mejores goles. ¿Cómo estuvo? ¿O cuántos metiste? Pues, como unos quince por ahí. ¡Ah! ¡Quince goles! ¡Quince goles! Oye, vienen con todo estos niños de primaria, ¿eh? Perfecto. Muchísimas felicidades. Bueno, la primaria, este, Ricardo Flores Magón, ¿es correcto? Así es. Aquí me comentaba esta nena, esta niña tan guapa que nos decía que la primaria está en el retiro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Carla Díaz Ramírez. ¿Cuántos años tienes? Diez. Oye, ¿y tú qué posición juegas? Delantera. ¿Qué sientes de que ganaron? Pues, muy padre. ¿Sí? Y tus papás apoyándote con todo. Sí. ¿Ya estás lista para irte a Veracruz? Sí. Ahí se van a solear, ¿eh? Se llevan su gorrita acá, mucho bloqueador, aunque el sol está bien duro, ¿eh? ¿Qué opinan los padres de familia de este triunfo, o de estos triunfos, o de este, de este merecido, pues, que tienen, pues, su trofeo? Sí. Los padres muy orgullosos, ¿no? El hecho de, este, llegar a estas distancias, ¿no? Ellos tampoco, como yo, no los esperábamos, pero conforme fueron pasando los partidos, creo que se fueron dando las cosas. Entonces, ellos, a partir de ahí ya, ahorita, pues, aunque no creamos, pero ya la creemos, pues, ¿no? El hecho de ya estar del otro lado, ¿no? ¿Dónde consiguen los apoyos? ¿Cómo es que, con qué recursos se van a Veracruz? Los recursos a Veracruz, yo creo que, este, bueno, son por parte de, de Fusbolito Bimbo, ¿no? Entonces, este. Sí. Ah, muy bien, perfecto, enhorabuena. Me comentan que también tienen la mejor portera, ¿es correcto? ¿Dónde está la portera? Así es, así es. A ver, ¿dónde está la portera? ¿Dónde, dónde? Eso. A ver, por favor, el micrófono de la Peque. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Y cómo te sientes de haber obtenido este título? Me llamo Claudia Esmeralda y me siento muy orgullosa de obtener este título. Eso, muy contenta. Pues, enhorabuena, muchas felicidades. Bueno, pues, de verdad, quiero agradecer a cada uno de ustedes que hayan venido a este gran programa de MVM Deportes. Muchas felicidades, éxito allá en Veracruz. Y, bueno, pues, lo mejor de lo mejor, igualmente hay que seguir entrenando. Y, bueno, pues, echarle muchísimas gracias por haber estado en el programa. Así es, señoritas, felicidades. Es un gusto para MVM Deportes tener a estas campeonas aquí en el estudio. Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si nos acompañan a un corte comercial? ¿Sí? ¿Quieren ir? ¿Sí o no? ¿Sí o no quieren? ¿Sí? Sonrientes. No quieren, ¿no? ¡Vámonos a un corte después del corte! ¡Continuamos con más de MVM Deportes! ¡Adiós, que ya no me acaban! ¡Adiós! 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 Gracias.